Mi cuarto está lleno de sombras El tiempo se detuvo en mi reloj No sé qué hacer, no sé a dónde ir Me pregunto si también tú estás aquí Los días se van lentamente Lo único que tengo es soledad Fue un gran error dejarte marchar Cada noche te recuerdo más y más Y si algún día te vuelvo a ver Todo será como ayer No habrá discusiones, no habrá sin sabores Si te puedo tener otra vez Mi cuarto está lleno de sombras El tiempo se detuvo en mi reloj No sé qué hacer, no sé a dónde ir Me pregunto si también tú estás así Los días se van lentamente Lo único que tengo es soledad Fue un gran error dejarte marchar Cada noche te recuerdo más y más Y si algún día te vuelvo a ver Todo será como ayer No habrá discusiones, no habrá sin sabores No habrá discusiones, no habrá sin sabores No habrá discusiones, no habrá sin sabores Si te puedo tener otra vez Y si algún día te vuelvo a ver Todo será como ayer No habrá discusiones, no habrá sin sabores Gracias por ver el video.